¿Qué es la lectura de la Lengua? La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no sólo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presenten en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Voy a hablar sobre mis experiencias en China. He tenido la suerte de que la música me haya conducido a recorrer buena parte de China en diversas épocas. En 1979, cuando conocí un país sumido en la pobreza, apenas tres años después de la muerte de Mao Tse Tung y el final de la Revolución Cultural. En 1985, cuando se percibían ya los primeros efectos de las trascendentales reformas de Teng Xiaoping. En 2006 y en 2010, cuando tras la transformación económica más rápida y profunda jamás vista en la historia de la humanidad, China se había convertido en una superpotencia mundial. Mis conciertos se llevaron a cabo en lugares muy diversos, desde Chufu, en donde nació Confucio hace poco más de 2500 años, hasta Pudong, en donde surgían los alboles del tercer milenio, la más moderna metrópoli china, frente a Shanghái. A la otra orilla del río Huampú. Recorrí muchos miles de kilómetros por este enorme país y di conciertos de trío cuando era yo miembro en 1979 del trío México y en las otras fechas conciertos de violonchelo, además de muy diversas clases maestras y presenté algunos de mis libros en diversas ciudades. Primera gira a China en 1979. Ese año llegué como integrante del trío México en compañía del violinista Manuel Suárez y del pianista Jorge Suárez, ambos excelentes músicos. Una camioneta Toyota nos esperaba en el aeropuerto y nos condujo por las polvorientas calles de Pekín al Hotel de las Nacionalidades. Una intensa circulación de bicicletas, la de automóviles era muy escasa, dificultaba a veces nuestro avance y el chofer no paraba de tocar el claxon. A nuestra llegada se agolpó en torno nuestro un grupo de curiosos, a quienes llamaba la atención tanto nuestro aspecto diferente como la moderna camioneta que nos conducía. Dimos 13 conciertos en 11 días en Pekín, Wuhan, Shanghsha y Cantón. Solo me referiré aquí a nuestro concierto en Pekín y a uno en Wuhan. Nuestro concierto en Pekín fue el primero de un grupo de cámara occidental en China tras la Revolución Cultural. Después de un ensayo en el teatro, asistimos a una comida del mayor interés. Fue en el restaurante del Pato Laqueado y nuestros anfitriones fueron el ministro de Cultura, George Shih-Zi, según nuestra guía e intérprete, la señora Wu, así se llamaba nuestra intérprete, la señora Wu, el más importante poeta chino. Asistió también el director de arte del Ministerio de Cultura, Yuan Yotong y otras personalidades. El viceministro Yuo nos dijo con sorprendente franqueza que la música sufrió un lamentable retroceso durante la Revolución Cultural. Fue objeto de un verdadero sabotaje. Empezamos apenas ahora a recuperarnos, nos dijo. Nos informó que nuestro concierto de esa noche sería el primero de cualquier grupo de cámara occidental en China tras la Revolución Cultural y que sería grabado para su difusión por televisión ante un auditorio que no sería inferior a 50 millones de espectadores, 50 millones de telespectadores. Surgió en la conversación el tema de las nuevas relaciones de cooperación entre China y Japón. Y de paso, uno de nuestros anfitriones mencionó que pese a su aparecido superficial, era imposible confundir a un chino con un japonés. Llegó en ese momento un funcionario de la Embajada de México, casado con una japonesa. Nuestros anfitriones chinos se levantaron cortésmente para saludar a los recién llegados y todos se dirigieron a la joven japonesa en chino. La habían confundido con una chino. El concierto se inició a las 7.15 de la tarde ante 1.100 personas que abarrotaban el teatro. La primera obra consistió en el trío romántico de Manuel M. Ponce, pues quisimos que la primera obra fuera de compositor mexicano y el trío Opus 70 Nº 1 de Beethoven, compositor prohibido hasta hacía poco tiempo. Tras el intermedio, tocamos el trío de Smétara y dos Sancors. Durante todo el concierto, oímos susurros provenientes del público y de cuando en cuando, ruidos extraños. Más tarde regresaré a este tema. Sin embargo, no pudimos quejarnos de falta de atención por parte del público. Muchos jóvenes escuchaban la música y la seguían con la vista puesta en las partituras que llevaban consigo. Ahora hablaré de nuestro concierto en Wuhan. Nuestro concierto se llevó a cabo en el principal teatro de Wuhan, repleto hasta la última butaca. Mientras tocábamos, volvimos a oír los ruidos extraños que ya nos habían llamado la atención en Pekín. En esta vez eran más perceptibles. Era el murmullo continuo de conversaciones en voz baja de los asistentes, pero además se escuchaban ruidos intermitentes y más sonoros provenientes de los numerosos espectadores que escupían con todo despajo y naturalidad, apuntando por lo general sin acertar a las escupideras colocadas en todas las filas de butacas. Durante el intermedio nos condujeron al salón oficial, en donde nos esperaban Denke, vicepresidente del Comité Revolucionario de Wuhan y otros personajes del partido. Denke, persona especialmente amable, nos hizo muchas preguntas acerca de las obras que acabamos de tocar Ponce y Beethoven y acerca de la educación musical en México. Nos habló del grave perjuicio que la educación cultural causó a la educación musical y a la educación en general. Era la enésima persona que nos hacía semejantes comentarios, pero los hacía con mayor autoridad, pues era nada menos que el hermano menor de Teng Xiaoping, entonces cabeza del gobierno y del Partido Comunista Chinos. Ahora me referiré a mi segunda gira que tuvo lugar en 1985. Desde el aeropuerto empecé a advertir cambios. Las formalidades de entrada fueron de notable rapidez. A diferencia de los latosos trámites usuales en la mayor parte del mundo socialista. En unos cuantos minutos estaba fuera del aeropuerto e inmediatamente me llamó la atención la diversidad y colorido de los atuendos en contraste con la uniformidad de los trajes Mao azules o grises de 1979. Me esperaban en el aeropuerto Sergio Ley, agregado cultural de la Embajada de México, con quien desde entonces trabé una gran amistad, y nuestra vieja conocida Wu Wenchen, funcionaria a la que mencioné como señora Wu, Wu Wenchen, funcionaria e intérprete del Ministerio de Cultura, y a quien conocía y apreciaba bien por habernos acompañado a lo largo de nuestra gira anterior. Cuando salimos de México, solo sabíamos que los primeros conciertos de la gira se llevarían a cabo en Pekín, y que el último sería en Shanghái, pero ignorábamos los intermedios. Rumbo al hotel, Sergio Ley y la señora Wu nos entregaron el plan detallado, acordado por el gobierno chino y la Embajada de México. Nos pareció de un interés excepcional. Aparte de Pekín, todo era nuevo para mí, y además estaba previsto visitar lugares fundamentales de China y poco conocidos por extranjeros, tales como la montaña sagrada de Taishan y Chufu, la tierra de Confucio. El plan completo de la gira era el siguiente, dos conciertos y una clase maestra en Pekín, dos conciertos en Qingdao, conciertos en Jinan, Chufu y Shanghái. Poco después de llegar, me presentaron a la gran pianista Bao Wichiao, que de aquí en adelante llamaré Madame Bao, como la llamábamos allí, Madame Bao, designada por el Ministerio de Cultura como mi colaboradora en toda la gira. Cenamos en el hotel con ella y con la señora Wu. Por lo largo del viaje y por la diferencia de horas, las autoridades chinas me habían dejado libre esta noche. Me voy a referir ahora al dramático caso de la pianista Bao Wichiao. Como ya mencioné en todos mis conciertos, conté con la colaboración de la pianista Bao Wichiao. Su notable caso arroja una luz penetrante sobre la catástrofe que representó para China la llamada Revolución Cultural, promovida por Mao Tse Tung en 1966. Bao Wichiao, o Madame Bao, como la llamábamos, hizo sus estudios de piano en Pekín y en 1960 ganó el primer premio en el concurso anual del Conservatorio Central. En 1961 fue laureada en el concurso internacional Enescu en Lumanía. Prosiguió estudios de posgrado en Pekín e inició una brillante carrera como pianista y maestra. Su carrera se vio bruscamente interrumpida por la Revolución Cultural. La Revolución Cultural, 1976-1976, 10 años, fue una gigantesca campaña de masas organizada por Mao Tse Tung y dirigida contra altos cargos del partido e intelectuales, a los que Mao y sus seguidores acusaron de traicionar los ideales revolucionarios al ser, según sus propias palabras, partidarios del camino capitalista. Fue en el fondo una campaña concebida por Mao para recuperar plenamente el poder tras las incipientes reformas llevadas a cabo por Liu Shaoqi y Teng Xiaoping. La cabeza de la Revolución Cultural fue la esposa de Mao, Chang Qing, y su grupo de izquierda, conocido como la Banda de los Cuatro. Como uno de los objetivos de la Revolución Cultural era, comillas, oponerse a las viejas ideas, las viejas culturas y las viejas costumbres y a la penetración de nocivas influencias extranjeras, ahí se cierran las comillas, los músicos chinos fueron un objetivo claro de ataque. Muchos tocaban música occidental e incluso habían estudiado fuera de China y por consiguiente habían quedado sin duda contaminados por peligrosos virus. Para curarlos se les envió a realizar trabajos manuales en comunas o a cuidar cerdos. Otros tuvieron menos suerte como el famoso pianista Liu Shaoqi quien, tras haber participado en concursos internacionales en Moscú y dado conciertos en Europa Oriental y en Hong Kong, dado conciertos con muchísimo éxito, fue arrestado bajo el cargo de espionaje. Estuvo seis años en la cárcel y un grupo de guardias rojos le provocó una doble fractura en la mano derecha. Una de las primeras intervenciones de la Revolución Cultural en la música ocurrió un día del invierno de 1965 cuando Chang Qing, la esposa de Mao, se presentó inopinadamente en la Sociedad Filarmónica Central de Pekín y anunció la sinfonía capitalista está muerta. A las objeciones de los músicos acerca de su falta de conocimientos musicales, repuso que ella aportaba algo mucho más trascendental. No tenía conocimientos musicales, pero aportaba el fervor y la pureza revolucionarios. Todos los conservatorios fueron clausurados así como las universidades. La famosa Universidad Beidra de Pekín estuvo cerrada 51 meses. Las bibliotecas, librerías y salas de conciertos quedaron purgadas de toda obra contrarrevolucionaria. Shakespeare y Beethoven encabezaron la lista de autores prohibidos. Las relaciones culturales con el exterior se suspendieron por completo. Como los músicos chinos que he conocido, Madame Bao, mi pianista, fue objeto de críticas y de malos tratos durante la revolución cultural. Pero lo que vino a complicar su caso fue la historia muy singular de su marido Joan Gédon. Joan Gédon era jugador profesional de ping pong y su destreza era tal que ganó el campeonato nacional de China y tres veces el campeonato mundial precisamente durante los años de la revolución cultural. Como el ping pong es un deporte muy popular en China, el campeón Joan Gédon alcanzó gran fama. Chang Qing, la esposa de Mao, expresó el deseo de conocerlo. Se encontraron en 1973 y pronto se inició entre ellos un romance. Al poco tiempo Joan Gédon fue nombrado miembro del Comité Central del Partido Comunista y promovido al puesto nada menos que de ministro del Deporte de la República Popular China. Madame Bao, mi pianista, se encontró pues en la insólita situación de ser por una parte persona non grata para las autoridades de la revolución cultural debido a su educación musical de tipo occidental y por otra parte de ser la rival de la esposa de Mao. Su carrera musical se vio totalmente interrumpida. Mao falleció en septiembre de 1976. Su viuda Chiang Ching intentó infructuosamente sucederlo en la presidencia del partido. El 6 de octubre el país entero se estremeció con la noticia de que Chiang Ching y sus compañeros de la banda de los cuatro habían sido arrestados. La revolución cultural llegó a su fin. Muy poco después el ministro del deporte fue degradado hasta el más bajo escalafón del ministerio. Fue nombrado encargado de limpieza de baños y letrinas. Millones de personas enviadas a lejanas comunas en la locura de la revolución cultural iniciaron su retorno a sus ciudades. Madame Mao se reintegró poco a poco a sus actividades anteriores. los públicos que tan cálidamente la recibían en los diversos lugares en donde tocamos conocían su historia y la aclamaban como una víctima de la revolución cultural que había logrado rehacer su vida como la gran artista que es. El resto del libro se refiere a mis giras en 2006 y 2010 y ya me tocaré estos temas para no abusar del tiempo. Aquí termino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!